Aquí hay gato encerrado No podrán disimularlo Aquí hay gato encerrado Por más que quieran taparlo Aquí hay gato encerrado Hace días se está maullando Aquí hay gato encerrado Dicen que hay algo tapado Aquí hay gato encerrado ¡No! ¡No te digo tan raro, compadre Carlos! ¡Mia! Por aquí hay gato encerrado Lo comentan en la esquina Y toditos han notado Muy gordita la vecina Por aquí hay gato encerrado Lo comentan en la esquina Y toditos han notado Muy gordita la vecina No podrán disimularlo Aquí hay gato encerrado Por más que quieran taparlo Aquí hay gato encerrado Hace días se está maullando Aquí hay gato encerrado Dicen que hay algo tapado Aquí hay gato encerrado Lo comentan en el barrio En diferentes reuniones Dicen que el gato encerrado Está cazando ratones Lo comentan en el barrio En diferentes reuniones Dicen que el gato encerrado Está cazando ratones No podrán disimularlo Aquí hay gato encerrado Por más que quieran taparlo Aquí hay gato encerrado Hace días se está maullando Aquí hay gato encerrado Dicen que hay algo tapado Aquí hay gato encerrado Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!